La central sandinista que dirige Roberto González espera que el gobierno inicie la convocatoria a diálogo anunciado antes de las elecciones. Estamos llamando, ya pasaron las elecciones, hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer un esfuerzo por la nación para seguir fortaleciendo la defensa de la paz, para seguir fortaleciendo la estabilidad, para seguir produciendo, para seguir levantando la economía para beneficio de todos los nicaragüenses. De eso es lo que se trata y por eso estamos llamando también a nuestro gobierno, del presidente Daniel, recién electo, para la continuidad de este proceso, que es hora entonces que ya comencemos a ver el tema de convocar al diálogo nacional. Que el presidente ofreció y prometió, diálogo nacional precisamente para un acuerdo de nación, diálogo nacional entonces para que todos podamos entonces participar sin exclusión alguna. Diálogo nacional incluyente, es responsabilidad de todos, lo que tiene que hacerse y lo que va a seguir para adelante en nuestra patria. Y es por esa razón entonces que nosotros consideramos, los trabajadores, los sectores sociales y los sectores populares, que estamos asumiendo también este compromiso para seguir contribuyendo a la nación. González descarta cualquier afectación real de la ley renacera. Hemos establecido comunicación con sectores que son votantes de esos mismos promotores de la ley renacer y que han pretendido engañar y que están en desacuerdo también con la actuación de estos congresistas y senadores, porque no fue consultada esta ley, esta ley fue el arbitrio de las decisiones unilaterales que tomaron en el Congreso de los Estados Unidos y en el Senado de los Estados Unidos. Y que fue firmada por el presidente Biden recientemente, sin consulta. Por lo tanto entonces, nosotros hemos establecido comunicación con los sectores laborales y sindicales de los Estados Unidos, y lo decimos con seriedad y responsabilidad. Hemos establecido contacto y comunicación con los consumidores que juegan un papel muy importante en diversos sectores de la economía de los Estados Unidos. Hemos establecido contacto con los compradores que realizan estas compras en la región centroamericana y que están en desacuerdo. Noticias 12, Darlene Teyes.